Bueno, se sigue vaciando esta sala principal del casino de Marbella, donde acaba de terminar el día 1A de este World Poker Tour de Marbella y estamos con el señor Revenido, que no ha tenido la suerte de pasar al día 2, pero bueno, hemos visto que has hecho un buen torneo y hemos tenido manos muy, muy encontradas, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque en el cuarto nivel he pillado un color flopeado y ha pillado otro color mayor y con 40 y pico mil puntos me han dejado con 12 mil. Y ya ahí, pues en fin, lo que pasa en estas cosas, que hasta que la tienes que jugar con uno y claro, si quieres cuando me la juego con la ardiente yo al otro rey, pues para casa. Menos mal que viva el re-entry y mañana pagaremos por seguir aquí luchando. Por eso te quería preguntar, porque le estamos preguntando a todos los jugadores, ¿qué te parece el tema del re-entry? Bueno, tú vas a hacer uso de él mañana, pero hay gente que no ha hecho uso de él, ¿qué te parece que se incluye a esta opción en los torneos? Hombre, es ya grindear al máximo, o sea, ya somos jugones, pues si ya pones para poder entrar dos o tres veces, pues fíjate, la gente lo hace sin ningún problema. Hombre, lo suyo es jugar bien y pasar sin tener que gastarte la pasta, pero bueno, yo te afloz me saqué el satélite ayer, así que mañana, pues como si vienes el primer día a jugar. No, a mí me parece bien, o sea, incluso hace que cuando, aunque no venga mucha gente, se creen que haya un prize pool más grande, entonces a mí me parece bien. Sí, sobre todo la gente nos comentaba eso, que se hace un prize pool bastante más grande y que, bueno, al final los premios van a quedar mucho más suculentos para los que lleguen al ITM, ¿no? Efectivamente, ahí le has dado tú a la tecla, a los que lleguen al ITM, si llegamos o no lo vamos a intentar, pero bueno, que sí, para el que llega, pues mejor, claro. Bueno, el ambiente del torneo, ¿cómo has visto este World Poker Tour, el nivel de las mesas? Cuéntanos un poquito, ¿qué te ha parecido a ti el torneo? Bueno, pues en principio bastante bien, yo particularmente las mesas que me ha tocado, me ha tocado un chavalín que lo más parecido que había visto una baraja era un paquete de folios, pero aparte de eso, pues la gente normal, no había ninguno que destacase mucho y tal, no te rías que me va a hacer que me ría yo también, y nada, pues eso, gente, no había ninguna cosa especial de gente que jugase excesivamente bien, sino gente normal y ya está. Bueno, el tema de hoteles que te ha buscado el señor Roy Gómez, etc., lo vamos a dejar aparte porque creo que esto está clasificado, ¿no? No lo vamos a poder contar aquí en directo. No, lo que pasa es que puede dar para otra entrevista bastante importante, ¿sabes? Yo creo que en esta lo vamos a dejar así y así pillamos a la gente luego con ganas de saber a ver dónde nos han metido el Roy aquí en el hotel. Bueno, Rebe, un placer que nos hayas concedido esta entrevista. Claro, a vosotros, gracias. Ya sabéis que podéis seguir toda la información en www.poker10.com ¡Suscríbete al canal!